Hola a todos los interesados en la hipnosis, les tengo una noticia espectacular. Este 20, 21, 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis, el colombiano Aurelio Mejía, con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso. ¿Te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? Este es el momento. Para mayor información escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía. Invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Nos vemos en el curso. Hasta pronto, colega. Listo, ya llegué. Si quieres pedir con la bolsa acá. Sí, gracias. ¿Y en qué curso estás? En tercero. ¿Cuántos años? Ocho. ¿Cómo estás teniendo ya? ¿Ya hasta las nueve? Sí. ¿Y cuántos hermanos tienes? Uno. ¿Menor o mayor? Mayor. Ahora yo voy escribiendo una vez. Fecha, enero 30 del 2014. Estamos en Guadalajara. ¿Ustedes viven aquí? Bueno, en Guadalajara no necesariamente vivimos a las afueras de Guadalajara. Es municipio de Tlajumulco. ¿Vivimos aquí? ¿A cuánto tiempo? Media hora. ¿Cómo te llamas? Valeria Sofía. ¿Maria? Valeria. Valeria. ¿Y el apellido? Chávez. ¿Chávez? Chávez. Rodríguez. Rodríguez. Edad, ocho años. Bueno. ¿Y qué es el teléfono o el correo de la mamá? Es R-O-G-A. ¿R-O-G? R-O-G-A-L-I-Z. Arroba hotmail.com. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Playa, montañas? Playa, playa. Bueno, ahora sí escucho. ¿Primero yo? ¿En algún momento? Bueno, yo la traigo porque la nena creo que de repente tiene muchos temores. No hay conflictos familiares. No hay conflictos familiares. Muchos temores. ¿A qué tienes temor? ¿Qué te da miedo? Cuando, no sé, cuando estoy acampando. ¿Cuándo estoy acampando? Muy pocas veces en la plaga. ¿Y qué te da temor cuando estás acampando? Que a veces cuando estamos, por ejemplo, por, cuando hay mucha tierra, que, no sé, que haya un entendedor o todo. Que haya un temblor. ¿Y ya te ha tocado algún temblor que recuerdes? Pues sí. ¿Sí? ¿Dónde estabas? En la casa de mi tía. ¿Y empezó a temblar? Ajá. Bueno. ¿Qué más temor tienes? Muy pocas veces a... ¿En la playa? Ajá. ¿Y qué temor trae en la playa? Que a veces cuando esté adentro, no sé, me... Esté muy fuerte la marea y me meta. Temor. Que me arrastre la marea. Pero como tú estás bañándote con una persona grande, ahí no pasa nada porque te están poniendo cuidado y tú no te metes hondo. ¿Qué más? No tiene más miedos. ¿Qué más? ¿No tiene más miedos? A ver la mami. A veces... A veces... A ver, yo me hago... No, sigue ahí. Yo cambio la cámara de posición para que quede frente. Ajá. Ajá. ¿Cómo platicarán muchas cosas? ¿Pero lo que te pasa? ¿Cómo de repente... Nada más quieres estar solita en tu cuarto, te encierras? Pues sí. A veces cuando... Cuando nos dejan en la casa, a veces mi hermano se encierra, yo me encierro y... Pues nos encierramos en cada uno en un cuarto y ahí nos quedamos. ¿Y entonces qué quiere? Que no se encierren. ¿Y entonces qué quiere cambiar? ¿No saben convivir? ¿O qué pasa? Ajá. ¿No saben llevar un día por las actitudes? Más bien por los años. ¿Cuántos años tiene? Tiene 15. Ah, sí. Por los años. 15 y 8. El doble. Y... Bueno, yo sí la... A mí me pasó algo muy curioso. A lo mejor me está bien que lo comente delante de ella. Este... Yo por ahí siento... Mucha mala energía. De hecho, la semana pasada tuve la... Ahora sí que me corroboran. Este... De una envidia muy grande de una persona. Y yo no sé por qué tengo esa sensación que la siento directa con ella. O sea, siento que me la tienen a mí, pero siento que viene algo... Entonces, ¿es la mamá la que siente la energía? Sí. Entonces, ¿quién necesita la terapia de la mamá? Sí, la terapia. Ah, pues si la mamá es la que está sintiendo la energía, ¿cómo le vamos a meter a la niña en la cabeza de que ella tiene una energía? ¿Hasta qué punto le vamos a hacer daño a ella que no está sintiendo eso? No sabía yo cómo manejarlo. Entonces, es por eso que dije, bueno, porque no era así la niña, todo. Y de repente, a mí todavía la semana pasada me lo confirmó. O sea, me lo he confirmado, no sabes qué. Pues lo único que te tiene esta persona es una envidia muy grande. A un momento que ya la cosa se empezó a complicar. Ya me le metió brujería, ya me le metió... Entonces, yo me voy a tener que mandar a la niña para abajo un momentico. ¿Sí? Sí, porque le hacemos daño con esta conversación. ¿Cómo crees? Te la vamos a cuidar bien. Va a estar cándida también, ¿eh? Va a estar cándida. Vente, chiquita. Papá. Sí, ya le estamos metiendo que me dijo, que el brujo tal. Y entonces le estamos mezclando ya supersticiones a esto. ¿Hasta qué punto puede ser real? ¿Hasta qué punto puede ser su gestión? Este, bueno... Yo, por lo que veo, entonces no es la niña la que necesita la terapia. Es usted. Estos dos mieditos son muy normales en un niño. ¿Entonces la tomo yo? ¿No? ¿La tomo yo? Pienso que sí. Tú me voy a abrir los datos, que eso va para ti, no para la niña. ¿Por qué pensaste que era para la niña? Porque es una sensación que yo la percibo, que la persona... Sí, tú la percibes. Pero la niña no está percibiendo nada. La niña yo la veo completamente normal, se expresa muy bien. Habla con un adulto perfecto. Antes la daba muy bien para tener ocho añitos. Se desenvuelve bien, no está mostrando ningún miedo. Así que yo no diga que la está afectando. ¿Hasta qué punto usted le puede estar proyectando eso a la niña? Puede ser que tal vez sea... Pero es para que le puede estar haciendo daño a la niña con eso. Más bien yo escribo otros datos. Nombre. Soy Lisset Rodríguez. Lisset, L-I-S-S-E-T-E. Rodríguez. ¿Qué edad? 34 años. Bueno. Correo electrónico de mi madre. Listo. Mamá, yo pongo aquí mamá de... Valeria. Valeria. ¿Qué edad? ¿Qué edad? Correo ya está. Listo. Ahora sí. Empecemos. ¿Te dijeron que hay algo en la casa o es que tú lo sientes? No, no, no. Hace mucho tiempo, desde que yo me casé, percibo la mala energía de mi concuña. Tremendamente. ¿De tú? Concuña, la esposa de mi cuñado. Máltima. Desde que me casé, percibo la mala energía. ¿Cómo se llama? Cintia. Cintia con C, sí. Cintia, ajá. Cintia de tu señal. Mi concuña. Listo. Muy notorio ante, de hecho, hasta los ojos de mucha gente, también muy notorio ese. Empezaba como rechazo, después obviamente porque me tenía que aceptar, me acepta, pero siempre hay un rechazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Este, conmigo, pues su esposo es, este, ahora sí que el mejor amigo de mi esposo y es una persona bastante agradable también. pero, eh, ha pasado durante muchos años, este, de hecho, mmm, me ha hecho groserías, nos hemos disculpado de muchas situaciones, pero esta vez que mi esposo se va a la playa, le pregunta a su esposo que cuál es, o sea, él, por tantas cosas que ve que de lo mal que se porte ya conmigo, le pregunta, cuál es el problema que tiene tu esposo con, o sea, ahora conmigo. El esposo le contesta, que le ha hecho, mi esposo dice, que le ha hecho Liz a Cintia para que, para que no le caiga bien. Eso es muy normal que los esposos no le caigan bien. Este, y le contesta y le dice, pues es que es pura envidia, su mismo esposo. Este, pero me envidia de qué, pura envidia, envidia que, de, de que todo el tiempo tiene lo que a lo mejor ella no puede tener, o, o, o que le va bien, o etc. Correcto, hasta ahí yo veo algunas, en relación humana, algo tan natural y normal que puede ocurrir, uno no tiene por qué caerle bien a todo el mundo, Jesús no le cayó bien a todo el mundo, y era Jesús. Y curiosamente solamente con ella me pasa. Es la única persona que te cae mal, pues, tú no le puedes caer bien a todo el mundo. Y cómo cambiar, cómo cambiar de situaciones, de sensación de, sí, tener que aceptar, tener que poner a lo mejor caras agradables por ser familia y tener que estar... Sí, como los diplomáticos lo hacen todos los días, que todos los días los diplomáticos se insultan y todos los días los diplomáticos tienen que estar poniendo carita sonriente. Y tiene actitudes que a mí no me gustan. Ah, son de ella. Usted misma le acaba de decir, tiene actitudes que no me gustan. Son actitudes de ella. Usted tenga las suyas. Pero las hace dentro de mi casa, me voltea fotos de mi suegra, me hace cosas. ¿De qué? Voltea fotos de mi suegra, que yo tengo portarretratos, y cuando va y me visita, las voltea, las baja. Ah, no le cae bien la suegra. No la quiere ver. Está muerta. ¿No? Está muerta. Pero eso, pero es... No, puede estar como esté, pero no. O sea, si tú empiezas a creer en brujerías, en cosas de esas, te funciona a ti. Y le va a funcionar, en la medida en que usted se lo crea. Y le va a hacer una demostración. ¿Usted cree en Satanás? ¿Cree en Belsegú, Lucifer, el maligno? ¿En el chamuco cree? No. ¿Le tiene miedo? Sí. Sí. Pues lo voy a retar yo aquí en este momento delante de usted. Yo, Aurelio, a ti, Satanás, Belsegú, Lucifer, el maligno, toda tu legión de demonios, el amo del inframundo, el 66, yo, Aurelio, te reto delante de Valeria, aquí a mí, a mí, no a Valeria, ni a Cintia, me tires al suelo, me llenes de lepra, me quemes con fuego, me tumbes los dientes, me tuercas a los ojos. Ojo, pues, lo estoy retando a usted, Satanás, Chamuco, Belsegú, 666, la bestia, y todos sus demonios de todos los infiernos los estoy retando. Un simple mortal yo. Pero como no tengo todo el tiempo, voy a contar de uno hasta cinco. Si al llegar a cinco, no me has hecho nada, demuestra que mientras uno no crea en esos poderes malignos, no le sucede absolutamente nada. Eso le sucede a los que creen en las tonterías. Uno, empieza... O sea, si es por esto, la consulta no justifica si hay en ti miedos, si hay en ti rencores, si hay en ti alguna enfermedad psicosomática, un pánico. O sea, léete este folleto a ver si hay algo que te pueda ayudar. O sea, léete ahí esa primera página. La hipnosis es... Vale, vale, ya no te explico. La hipnosis es una rama de la psicología que se utiliza para reprogramar malos hábitos, malas conductas, miedos complejos, tristeza, depresión. Pero de uno, del que está en ese momento. Ya lo que es la magia, la broguería, si actúa sobre terceras personas, entre comillas actúa, porque como te das cuenta, yo no me lo creo. No, sí. Y lo que pasa es que a lo mejor el tener esa sensación de tanto tiempo de no estar bien con alguien, pues sí genera rencor, genera sensaciones de... Y eso sí se puede tratar. De incomodidad, de... En tu caso, ya Cintia es otra persona, ya ella buscará ayuda cuando ella determine que tiene problemas. Si en la medida que yo creé en el viernes 13, el que pasé por la zona de escalera y me da mala suerte, que se atravesó un gato negro, que se me derramó sal, que subí a un piso 13, todo eso me funciona si yo me lo creo. Porque es la autosugestión en uno. Y la mente es prodigiosa, la mente humana hace cantidad de cosas increíbles. Puede hasta materializar líquido en una hoja de papel, la mente. Y tengo la grabación hecha en mí, en mi almacén de Medellín. Materializando agua, pues agua no, como una especie de aceite, en una hoja de papel. La mente humana. Entonces, mire a ver si le pongo a ayudar con algo de esto. A usted. A la niña no, yo la niña no. Yo la pregunto a él. ¿Qué te sugiere si tomas tú la terapia o tu hija? A ver, ¿qué te recomienda? ¿Quién? ¿Qué le recomienda a quién? No, porque no estaba aquí. Hace rato que le recomendé que la niña no. Sí. Ah, ah. Hace rato que le dije que no. Bueno, para mí, este, a lo mejor, este, bueno, yo sí, no sé si comportamientos de conducta que me estresó con mucha facilidad. Eso sí, te puede ayudar la hipnosis. Este, sobre todo, bueno, con, no sé, con mi marido, no, pero sí con la, con el entorno. El entorno. Con el entorno. Bueno, entonces sigamos anotando casos tuyos. Ajá. ¿Y ahí qué? O te empiezo a preguntar. Y, sí, sí, me pregunto. ¿Tristezas tienes? Nada más la muerte de mi papá. ¿Nada más? Ajá. Ah, no, nada más. A ver, mi papá se murió. ¿Ah? ¿Sí la oye? No, tristeza no, hay una pestaña. Se murió una mosca. Sí, se murió una mosca. Digo, no, no, son... Murió mi papá. ¿Cómo llama? Rolando. ¿Rolando? Ajá. ¿Cuánto hace? Dos años. Si quieres, vete acostando, Silvia. No, soy Lice. Lice, vete acostando. Bueno. Bueno, ¿cómo era la relación con Rolando? ¿Buena o mala? Buena. Bueno. ¿Qué más tristezas hay? Una separación con mi hermana después de la muerte. Una separación con mi hermana. ¿Cómo va a ser el cojín? Porque como va a durar la terapia, entonces, que no estés incómoda. Que tú te sientes cómoda. Sí. Gracias. ¿Cómo llama tu hermana? Melina. ¿Melina? Ajá. Bueno. ¿Qué más tristezas? Creo que ya. Miedos. Bueno. Miedos. Miedos. ¿A qué le tienes? No sé. A veces me gustan las amistades porque creo que no me gusta sentirme sola. Me gusta. No me gusta sentirme sola. No me gusta sentirme sola. Listo. ¿Qué más miedos? Complejos. ¿Cómo definimos un complejo? Algo que no te guste de ti. Algo que no me gusta de mí. Y mi hiperactividad. Creo que molesta o incomoda a la demás gente. Un momentico. Mi hiperactividad incomoda a la demás gente. Hiperactividad incomoda a la demás gente. ¿Quién más piensas tú que está incomodado contigo? ¿Nombres sin apellidos? No. No todo el tiempo a lo mejor. Porque me gusta estar haciendo las cosas como una maquinita rápida. Pero eso. ¿Pero por qué supones? Porque imaginas o presupones que eso le cae mal a la demás gente. A mi esposo. Ah. Entonces pongo paréntesis donde dice a la demás gente. De repente. Sí se comenta. Sí. Es que ya vas a empezar con tu acelere. O. No. Pues aunque sirve de la gente. Hay cosas aceleradas de que me manejo a lo rápido. Debe ser tan intenso. Le dicen al amigo. Pero eso son desires. Eso no es para tomárselo un apecho. Entonces a tu esposo es al que no le gusta. Va a irle poniendo nombre a las cosas. ¿Cómo se llama tu esposo? Miguel Ángel. Miguel Ángel. Listo. ¿Qué más no te gusta de ti? Y eso no me lo dijiste como respuesta. Porque te pregunté. ¿Qué no te gusta de ti? Dijiste mi hiperactividad. Pues que me coma la demás gente. Entonces. Eso. No le gustas a tu esposo. Pero a lo mejor a ti sí te gusta. ¿Qué más no le gusta? Entonces. ¿Qué no le gusta de usted? Nunca me lo había preguntado. No. No sé. Entonces aparentemente no hay un complejo. Porque si lo hubiera. Ya lo hubiera salido a relucir. Corajes. ¿Con quién tienes? Rabia. Resentimiento. Resentimiento. ¿O sí? Con Cintia. Listo. ¿Con quién más? Creo que. Bueno. ¿Qué más cosas raras has percibido? Que las haya percibido usted. No que le haya contado a un brujo. Y le digo no. En su casa hay un hombre. Y es de barba. Y sale en las noches. A las doce. Y recorre la sala y la cocina. Eso no me interesa. No. Eso usted no lo ha sentido. No lo ha sentido su esposo ni la niña. No. Y nunca me ha pasado tampoco. Es que. ¿A qué tipo de percepción se reagir? Es trascensorial. Es que uno siente un escalofrío en cierta habitación de la casa. O vebultos. No sé si es normal. Hace poco tiempo. Mucho temor. Pero porque. Creo que es normal. Estaba en una situación como de peligro. Mi esposo al querer hacer una compra de un vehículo. Algo no me pareció. Y me empecé a sentir nerviosa. Por sentir que está él en peligro. Eso es algo muy ocasional. Y. Creo que es normal. ¿La niñez fue normal o traumática? Fue normal. Y. Con mis padres. Pero sí. Hubo. Como un intento de. De abuso de uno de mis primos. Intento de abuso en mi niñez. No sé. No pasó nada. Pero. Es un intento. Y cuando es intento no pasa. Intento de abuso en mi niñez. De ahí en más. De ahí en más todo. ¿Cuántos años tenía aproximadamente? Unos ocho. Listo. Ocho años. Ocho. Mira a ver. ¿Qué más vamos a cambiar hoy en el liceo? Para que quede como nueva. Mira a ver. ¿Qué quieres sacar? Mi actitud esa de. No ser tan tolerante. A lo mejor con. No ser intolerante. Sí. Entonces intolerante. Listo. ¿Algo más? Creo que no. Vamos a comenzar. A ver qué sale. Bueno. ¿Qué me estabas diciendo? De complejos. Creo que por mis mismos complejos. Yo me hice una cirugía hace mucho tiempo. Y creo que salió peor. Porque fue una cirugía muy grandota. Y ahora todo el tiempo es subirme en mi pantalón. Estar acomplejado un poquito por esa parte que no me gusta de mi cuerpo. Que hubiera preferido. O sea. Ahora sí digo. Como lo hice. Arrepentido. Pero no sé si por mi parte es de un complejo. De algo que no me gusta. No me hace sentir feliz. Me hice una cirugía de. Rhinoplastía se llama. Perdón. Abluminoplastía. No me gusta que la cicatriz o que la más te gusta. Como que es una falta de aceptación. Pues este. Incomoda. ¿Ya lo estás recordando? ¿Qué está sucediendo? En el funeral de mi papá. Una discusión con mi hermana. En el funeral de mi papá. Una discusión con mi hermana. Estamos todos mis amigos y ella está todo el tiempo incómoda. ¿Estoy con mis amigos y ella está todo el tiempo incómoda? Déjame hablar un momento con ella. Voy a contar de una tres y cambias. Le permites que se exprese a través de tu mente. Uno, dos, tres, cambia. Melina, ¿me explicas tu versión de los hechos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Estoy como mareando. Se molesta. No sé, está todo el tiempo incómoda. Estoy confundida. Quiero hablar con Melina. Melina, quiero que seas tú la que me hables. ¿Qué fue lo que te pasó con tu hermana, con Lisette? Llegué al funeral y estaba, no había nadie, no le había avisado a todos los parientes. Tomó las decisiones sola. Entonces, tú tomaste decisiones sola porque había muy poca gente. ¿Y qué decisión tomaste que no le gustó a Lisette? Ella no avisó a la gente. ¿Lisette no avisó a la gente? Y yo quería que estuviera mucha gente. Ajá. ¿Y sabes por qué Lisette no avisó a la gente? Dijo que era muy noche y les avisaría en la mañana. Ajá. Esa era la opinión de ella y tú tenías una opinión distinta. Sí. Es normal que dos personas tengan opiniones distintas. O sea, que no hay ningún problema de que yo me ponga a pelear con ella porque piensa distinto a mí o que ella no tiene sentido por dos opiniones diferentes. ¿Y menos dos hermanas? Quería que estuviera todo el tiempo acompañado de mi papá. ¿Y ella no estuvo todo el tiempo acompañando a tu papá? Sí. No esperaba llegar y que hubiera más gente. Y es muy incómodo en principio. Melina, pero tú no puedes juzgar a tu hermana por otra gente. Y además no se trataba de un espectáculo. Se trataba de algo íntimo, familiar. Tu papá, ustedes y familiares cercanos. No se trataba de decir, es que en el funeral de mi papá estuvo mucha gente. Sí, lo entendí después, pero ya había provocado una molestia. Melina, sinceramente, ¿eso es motivo para disgustarte con tu hermana Lisette? Me parece que no. Simplemente son dos opiniones, dos pareceres distintos. Pero ni ella te ofendió, ni tú la ofendiste. Como para que se peleen. O tú le dijiste a ella, hija de la mala Madrid. ¿Cierto que no? No. Ella tampoco te lo dijo a ti. ¿Cierto que no? No, no se discutimos. Discutieron por tonterías. No sé reconocer mis errores. ¿Ah? No sé reconocer mis errores. Pues ya lo estás haciendo. ¿Quisieras que Lisette perdone por eso? Sí. Dame un momento con Lisette, yo le pregunto. Lisetica, ¿la perdonamos? Ni ella te hizo nada de grave, ni tú tampoco a ella. ¿Retiro eso de tu corazón? Sí. Ah, yo lo retiro. Ya. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, puedes colocar algo lindo, algo bonito, algo agradable. Puedes poner a Valeria. Sí. ¿No? Sí. Y ahora, con Valeria en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Y tú? Ajá. Ajá. ¿Y lo vas a tocar? Sí, lo toco. ¿Eh? Eso es natural. Ese es el cuerpo humano. ¿Ya te diste cuenta cómo es? y ya así como uno toca un brazo así como toca una pierna a veces la curiosidad y más cuando uno no sabe lo hace buscar y luego ve si le gusta o no le gusta o si lo toma como algo natural sin malicia es parte del cuerpo humano entonces ¿quieres perdonar algo ahí? ¿que te sientas mal con él o contigo? sí me hace ser temerosa con el con el mismo pudor con el mismo hay algo que que me da una sensación de abuso aunque no pasó nada es una sensación rara si quieres me entregas esa sensación y yo me la llevo o si quieres la deja no, no la quiero ah, yo me llevo eso empezando porque esa niña ya no existe yo no sé si habías pensado en eso pero no existe miremoslo el esqueleto que esa niña tenía era talla 1 porque era un esqueleto pequeño el esqueleto que tú tienes ahora es talla 10 más grande el forrito de piel que cubría esas manos con que ella tocó es otro forro distinto a este porque esa era talla S es small y este es talla large grande grande L el cabello que cubría la cabecita de la niña es distinto a este que yo acabo de tocar porque el de la niña hace rato lo cortaron las uñas que ella tenía en los deditos no son estas estas son otras distintas las de la niña uff las cortaron hace mucho y dónde estarán en la basura conclusión ni siquiera la sangre que corría por las venitas de la niña es la sangre que ahora corre por estas venas porque la sangre se cambia todos los días bueno, por lo menos los zapatos son los de la niña menos a dónde estarán los de la niña hace rato que los botaron no hay nada de la niña nada ni siquiera las manitos con las que ella tocó eso están porque eran más pequeñas que estas estas son más grandes son otras manos entonces para qué vamos a guardar ese sentimiento lo botamos esa niña ya no existe yo me lo llevo vámonos, 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 vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre coloca algo bonito cuando estabas aprendiendo a montar en patín o en bicicleta o cuando estabas jugando con esa mascota que tenías ya ¿qué colocaste? cuando estaba aprendiendo a montar en bicicleta claro, mira qué bonito mira cómo ya duras un rato ahí montando en eso vas muy bien y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado ¿qué está sucediendo? estoy disgustada estoy disgustada por Cintia el abuso que tiene se aprovecha de muchas situaciones tanto económicas de todo tipo y me molesta estoy incómoda ya no quiero que abuse de mí se sirve de mi esposo así de mí y me trata mal ya me voy a hablar un momento con ella voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres, cambias Cintia ¿me das tu versión de los hechos? ¿cómo es tu relación con Lisette? es buena es buena solo que creo que sí puede si tiene y puede me puede ayudar estamos de acuerdo es buena y solo si ella tiene y puede me puede ayudar es que tu esposo en que trabaja Cintia maneja un trailer maneja un carro y el esposo de Lisette tiene una fábrica una fábrica ah no tú tienes toda la razón Cintia y siendo familia y ella puede ayudar ¿qué problema en que lo haga? ¿tú quisieras Cintia que ella te perdone algo hoy? ¿tú quisieras Cintia que ella te perdone algo hoy? ahora quieren abrir los ojos ¿ah? me tiemblan los ojos es normal que te tiemblen porque estás en otro nivel de energía en otro nivel de conciencia ¿qué quieres tú que Lisette te perdone hoy? mis abusos tus abusos ¿puedo saber cuáles? he tomado cosas de su casa ¿me repites? he tomado cosas de su casa he tomado cosas de su casa sin permiso sí ¿y Lisette se ha dado cuenta? sí ¿y tú quisieras que yo hoy te perdone por eso? sí déjame un momento con Lisette Lisette le perdonamos eso mira la situación económica de ella mira la tuya esas son cosas materiales sí que hizo mal en tomarlas sin permiso sí pero que ahora está reconociendo su error perdonar no significa que estés de acuerdo con que ya haya hecho eso eso no es perdonar eso sería la cahuetería perdonar es sacar del corazón de Lisette esa rabia ese rencor porque está demostrado por científicos mexicanos que los venenos intoxican es a quien los ingiere a quien se los toma ¿quién se está tomando la rabia? Lisette ¿quién se está tomando el resentimiento? Lisette ¿quién se está tomando el coraje? Lisette entonces ¿a quién enferma? a Lisette entonces perdonar no es un favor que le vayas a hacer a Cintia perdonar no quiere decir que tengas que llegar Cintia del alma y la abrazas todo hipócritamente no eso no es perdonar eso es hipocresía perdonar es eso simplemente que el universo que sabe hacer sus cosas tan bien hechas pase la cuenta si es que hay una cuenta de cobro pero el universo te ha dado a ti tantas cosas una niña súper linda súper inteligente un buen esposo trabajo para el esposo una buena casa mira todo lo que el universo te ha dado material entonces hasta donde puedas compartir un poco que no afecte tu comodidad pues pues hágale pues órale entonces ¿le perdonamos eso? ya te dije no es un favor que le vayas a hacer a ella ni un regalo ni que la tengas que ir a abrazar es simplemente retirar de aquí ¿por qué? porque tú abrazas a tu hija y yo no quiero que en esos abrazos le pases esa contaminación a ella entonces a ver yo me llevo ese sentimiento vámonos 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 fuera Cintia ¿qué más quieres tú que Lisset te perdone hoy? las envidias las envidias también es muy normal cuando salen los niños en la escuela a un paseo al bosque en el que hay muchos árboles pero solo hay un árbol con frutos he visto que los niños le tiran piedra y palos es al árbol que tiene frutos igual aquí Lisset tiene buena posición económica Lisset está bien casada entonces es muy normal que tú sientas envidia a la buena eso no es para que ella te perdone eso es algo que el ser humano tiene porque está envidia a la buena y envidia a la mala envidia a la buena es querer tener lo que ella tiene envidia a la mala es que ella esté como yo estoy entonces voy a incendiar su negocio le voy a tirar piedra a los vidrios del ventanal de su casa esa es envidia a la mala desearle el mal pero envidia a la buena es querer lo que ella tiene la tuya es de la buena o es de la mala de la buena ¿de cuál? de la buena eso es entonces ¿qué te va a perdonar? nada ¿quién no va a querer tener cosas como el otro las tiene? eso es del ser humano no piense en otra cosa que usted quiera que sí que Lisette le perdone hoy malos deseos malos deseos bueno déjame con Lisette Lisette mira te está pidiendo perdón también por eso ¿la perdonamos? ¿ya tú sabes qué es el perdón? sí ahí yo me llevo ese sentimiento vámonos 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 fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre continúa colocando cosas lindas bonitas ya ¿qué colocaste? jugar con mis hijos ¿eso es? ahora con ese amor que crece más y más déjame otra vez con Cintia Cintia ¿qué más quieres que Lisette te perdone? esto ¿no? esto ahora te hago una pregunta Cintia ¿cómo era tu relación con tu suegra? ¿bueno o mala? mala mala ¿cómo se llamaba tu suegra Cintia? Teresa 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 ¿y tú quieres que ella hoy también te perdone para que la reconciliación familiar sea completa? ella no ha muerto lo que murió fue el cuerpo que ella tenía su espíritu no sí mira qué bonito ese llanto esas lágrimas tienes mucho valor porque llevan emoción llevan sentimiento háblale que ella te esté escuchando en el campo espiritual pídele perdón perdóname por todo el daño que te hice por todo el daño me interesa por todo el daño por todo el daño ahora ahora Cintia me voy a despedir de ti porque voy a continuar el proceso con Lisette que la par del universo te acompañe siempre y te deseo lo mejor para que tu suerte cambie algún día y puedas tener aunque sea una parte de lo que Lisette tiene que puedas tener algunas de esas comodidades entonces Cintia vete en paz ahora Lisette ve profunda muy profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado que te hubiera sentido mal pero estoy muy joven estoy muy joven y una amiga me pide ayuda para un aborto una amiga me pide ayuda para un aborto la acompaño a un hospital la acompaño si y se lo realiza se lo realiza y te sientes mal con quien conmigo pues vamos a tratar de comunicarnos con ese bebé a ver el que piensa de ti voy a contar de una tres y cambias uno dos tres cambia bebé perdonaste a tu mami por lo que hizo ¿sabes por qué lo hizo? a lo mejor estaba desesperada tenía miedo o no quería decir en su casa ¿la perdonaste? ¿la quieres perdonar hoy? para que sigas tu camino a la luz si bien entonces perdónala hoy perdona a tu mami ahora bebé ¿perdonas también a la amiga de tu mami? ¿que fue hasta allá? si bien perdónala también ahora ya puedes seguir tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde vete en paz ahora Lisette ve profunda a otro momento en el que te hubieras sentido mal con alguien o contigo conmigo ¿que está sucediendo? con mi hijo ¿con mi hijo? por tal de que entienda los regaños no creo que le digo a veces cosas fuertes a veces a veces en los regaños le digo cosas fuertes ¿me entregas esa culpa y yo me la llevo? sí yo la retiro vámonos 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 fuera ahora 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 coloca mucho amor maternal coloca cariño coloca abrazos sonrisas ya y ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectada que son solamente problemas de problemas del negocio que maravilla entonces ahora sí quiero que hagas una revisión de tu cuerpo desde la punta de los pies hasta la cabeza y me digas si espiritualmente ahora tu cuerpo está todo blanco o hay algo oscuro en él está blanco está blanco bueno mira qué bonito ahora que ese amor te llena te envuelve te cubre te protege prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje que te gusta disfrútalo mientras lo haces yo voy a contar de uno a cinco y poco a poco irá regresando al presente a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir súper feliz contenta llena de buena vibra como dicen los muchachos llena de buena energía uno comienzas a regresar poco a poco te sientes livianita livianita flotando como si fueras una pluma azteca como una pluma tapatía dos sigue regresando te sientes llena de amor llena de paz llena de tolerancia llena de paciencia llena de felicidad tres sigue regresando retira cualquier tristeza que haya en ti ahora que estás llena de ese amor ahora que ya entiendes que tu esencia está aquí adentro la que eres la Lisette y ahora que entiendes que este cuerpo lo has cambiado durante tu vida varias veces porque este cuerpo es pasajero es temporal cambiaste el cuerpo de niña por otro mar grande luego cambiaste ese por otro mar grande luego lo cambiaste por este ese cuerpo es pasajero y lo tendrás que devolver cuando llegues al final de tu vida no te lo puedes llevar ahora si aceptas con amor ese cuerpo que el universo te dio para que lo disfrutes en tu estadía aquí en el planeta Tierra sí eso entonces envíale mucho amor a tu cuerpo a tu abdomen a tus piernas a tu gusto a todo mucho amor cuatro sigue regresando preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo México llena de amor llena de paciencia de tolerancia de alegría de felicidad cinco despierta ¿qué sensación tienes? me siento muy bien eso sí y siento que descargué muchas energías muchas cosas cada que me tocaba era como si una página o una cortina se le dio un capítulo ajá y se iba ahí y me sentía bien cuando se retiraba lo que no quería si ves todas las bobadas que no va guardando puras bobadas basuras ¿recomiendas esta experiencia a la juventud mexicana? sí porque es un encuentro con espiritual con uno mismo que no se conoce que que no nos damos el tiempo de cerrar los ojos y y ver que cuando cerramos los ojos sea pasan muchos capítulos sí realmente ayuda a enfocarnos en los que más daño nos han hecho yo reviví un capítulo que ni siquiera me hubiera imaginado que 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 iba a salir el de mi amiga y y me sorprende mucho consciente todo el tiempo de lo que estaba pasando pero con esa sensación de liberarme de ello y y hablarlo eh nunca me me sorprendió mucho lo de mi amiga porque tiene muchos años que no lo veo sin embargo me doy cuenta entonces que era algo que tampoco me dejaba que estaba guardada estar tranquila o sea al final era una inquietud o algo que yo tenía eh me siento bien me siento bien y y mi regreso si me sentí como una pluma azteca la pregunta que hacemos siempre al final si te cubro digitalmente y que no te veas ¿permites compartir la experiencia? eh sí bueno entonces ya voy a dar mis datos gracias gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!